bienvenidos amigos del canal de rinconcitos de lagos de moreno aquí preparando lo que es mi altar de muerto y presentándote como un ensayo de lo que fui pensando para hacerlo ahí le hice el arco de flores de cimpasúchil que fue lo que hice lo fui metiendo en en un hilo y ahí quedó el arco que significa el arco entre la tierra y el cielo o el lugar de donde estén nuestras almas entonces ahí está el arco te lo presento si me quedo más o menos ahí va a estar el arco la flor de cimpasúchil este lo que es la alimentación lo que les gustaba a mis seres queridos ahí hay chicharrón con salsa roja en jitomate espagueti que les gustaba también un platito de chorizo el agua para que tomen las almas agua también ahora que vengan y el salero ahí está el salero que usaba mi mamá y ahí está mi cuñada juanita ahorita le vamos a colocar su gancito a mi papá le vamos a colocar todavía lo que es un pan su coca y sus cigarros mi abuelito ahí está bruno mina y la él también parte de la comida y lo que le gustaba mire ahí les presentamos también a mi suegra en su casa ya ayer estuvo ya en el panteón ya la sepultamos la el día de ayer y hoy te la presento también como parte de es la abuelita san juana de mis vídeos se puso mala y pues falleció y hoy ya es parte de aquí del altar de muertos de aquí de nuestra casa ahí te la estoy presentando una semana antes hicimos el vídeo y quedaron muy bonitos entonces ahí está mi suegra ya formando parte del altar de muertos también la coloque aquí en nuestro altar bueno pues que descansen en paz nuestros seres queridos y pues que estén bien todos los de mi canal de rinconcitos de lagos de moreno y miren así es como va quedando ahí están la fotografía de todos ahí está mi abuelita maría maría lara bruno mina jesús pedrosa juanita baladez si es baladez verdad juanita baladez mi cuñada y ahorita le vamos a poner como les digo su ganchito ahí está mi tía güera maría de los ángeles herrera mire ella era muy alegre muy entregada bueno pues este va a ser nuestro altar de día de muertos como una preparación y un primer vídeo ahorita te volvemos a mandar otro vídeo ya cómo va a quedar el vídeo terminado mira ahí tú checa los detalles aquí está la la olla que nos regaló mi suegra dijo que para cuando fuéramos allá al terreno que te presenté de rinconcitos de lagos de moreno no la lleváramos para cocinar entonces pues esa olla ya se quedó como recuerdo de parte de mi suegra para nosotros y hoy te la presentamos aquí también en el lo que va a ser el altar de muertos mira con un poco de tiempo y la ayuda de mi hijo y su novia terminamos el detalle de hacer este altar y pues agradeciendo también pues la voluntad que si se ha logrado hacer el altar nuevamente para los muertos hoy no pensaba hacerlo porque me quería ir al panteón a llevarle flores a mi mamá entonces pues ya se logró de uno de otra forma se hizo el altar y aquí está bueno que estés bien y ahorita te presento otro vídeo de ya bien cómo quedó nuestro altar de muertos espero que te guste si te gustan mis vídeos compártelo dale like y síguenos apoyando